¡Hola amigos! Sexto capítulo, acabo de grabarlo... Bueno, estoy grabando este justo después de grabar el anterior Ya sabéis que el anterior sufrimos una gran... Joder, un gran batacazo, la verdad Porque vinieron que si dragones, que si vikingos, que si enemigos, el hijo de perra me envió todo lo que pudo Mira, y se lo... Vamos a dar regalado, tú Mira tú ¡Hala verga cómo está esta, tú! ¡Madre de Deus! ¿Qué son estos? Todo palacetes, ¿verdad? Sí, son todo palacetes Vamos a cambiar todas nuestras casas por palacetes Todas, ¿eh? ¡Eh, un dragón! Ha muerto, ¿verdad? Se ve un dragón ahí atacando Puto imbécil Puto imbécil, tío Vale, pues esto, listo Ha muerto de vejez una persona más, otras diez por viejos De vejez Vale, ¿qué necesitamos? Vale, tenemos taberna, necesitamos una iglesia Una iglesia por aquí de esas bonitas bonitas Ahí, estamos a poner por aquí el caminito Ahí lo tenemos Vale, el caminito ¿Qué necesitamos más por aquí? A ver, el hospital Gracias, además cabe perfectamente Hay algún hueco De hecho hay un huequito para... No sé si me cabrá alguna casa Perdón, ahí está Me cabrá alguna casa doble No me va a cabre una casa doble Interesante, amigo Interesante ¿Qué podemos construir que sea de un hueco? Una biblioteca Me sirve Me sirve Perfecto Ahí está, para que crezca la felicidad ahí Vale, perfecto Estamos estableciéndonos aquí bastante guay Así que eso me gusta ¿Cuánto estamos generando de esto? 122 Más lo que se va trayendo del otro lado Eso creo Ok, vale ¿Y de esto estamos negativos? Sí, un poquito Pero bueno, nada que traigan esto Voy a quitarla aquí, casas De hecho voy a quitarla ya, gente ¿Dónde estamos? Vale, las casitas pequeñas Estas vamos a ir destruyendo Si demolemos Nada, no pasa nada, ¿no? Yo creo Vamos a ir demoliendo Claro que si demolemos aquí Entiendo que se irán a vivir al otro lado Por tanto, si van a vivir al otro lado Entiendo que les cobraremos esos impuestos, ¿no? Gracias a que viven en esos palacetes y etc Eso creo Vale, el que hace tiempo que no viene es el verde Es que el verde yo creo que es el jugador difícil, ¿eh? O sea, el que pusimos como dificultad es muy difícil Y de hecho, por como ha actuado, diría que sí Casas de comida de reciente Tenemos comida igualmente Vale, que vayan tranquilos Vale Esto podríamos cerrarlo De hecho, vamos a cerrar esto, sí Aunque no vamos a quedar sin... Uf, que cuesta mucho, tío Claro, aquí hay este camino de mierda De hecho, este camino voy a quitarlo Y ahora aquí voy a construir este Vale, este sí Y ahora aquí así Vale, este sí Aquí sí Vale, aquí sí Tenemos... Uy, ¿qué pasa aquí? Alborotados, amigos Bueno, también es cierto que aquí no hay baños Esto de ahí tiene toda la razón del mundo, ¿eh? Tiene usted toda la razón del mundo Aquí no hay baño ninguno Vale, antes de hacer nada Voy a hacer ya para que yo me acuerde de esto aquí Para que sea la puerta Vale Tiene toda la razón del mundo No hay baños aquí Por lo tanto, hay que crearlos No se pueden hacer de otra manera los baños Te digo, son un puto coñazo Vamos a crear aquí la noria Necesitamos una noria por cojones Eh... Un acueducto Claro, es que no me ha sido esto de caro, ¿verdad? Cuarenta Vale, vamos a crear esta aquí Y de aquí vamos a llevarla hacia allá Incluso aquí, a ver Vamos a traerla hacia acá Pero es que a más lejos Uff, más coñazo La creamos aquí O aquí es perfecta Pero claro, luego como lo traemos Por el acueducto, tío Esto se puede poner... A ver, voy a decir una cosita El acueducto puede venir... Puede venir por aquí Ah, sí, puede venir por encima de la muralla Vale, pues si puede venir por encima de la muralla La voy a poner aquí Cien por cien Sí Vale, no se ve esto, eh No se ve que puede venir por encima de la muralla La primera noria Va a sacar el agüita de los cojones Tiene que estar en agua Esta va a ser, va a ser aquí Fíjate Vale, pues es aquí Y ahora el acueducto por encima de todo Qué pesado, tío Va a seguir bajando ¿Qué te pasa ahora? Comida, me cago en tu podre ¿Cómo que ha muerto de hambre? No lo entiendo Es algo que no entenderé, tío El tema de... No, es que tienen hambre, tío Hay comida No entiendo Vale, al final no son los campesinos Que pagan un triunfeto Por supuesto, tienes razón Hay que hacerle la pelota a esta Vale, sí Que hay que... Tratar bien a los campesinos Estupendamente Esto... Vale, el público Son demasiado Bla, bla, bla Claro, es que son... Es que esto es una cagada Claro, esto está mal hecho Por lo dicho Igual que pasa antes Esto vamos a quitarlo de aquí, eh Voy a quitar estos Buah, es que vaya cagada, tío Claro, esto es porque La retujé todo antes Y ahora pasa lo que pasa Vale, si le metemos aquí El tema del agua Creo que se sucinará, eh Es que haces de comida reciente Esto entiendo que es por... Claro, entiendo que es Porque no hay almacenes o algo, ¿no? Vale, no hay comedores Si no hay comedores Un mercado, por ejemplo Comida, vale Voy a poner esta aquí Joder, reorganizar Canelita, eh Está... Me está fascinando todo bastante La verdad Vale, vendemos madera El carbón ya empieza... O sea, el carbón, perdón La felicidad empieza a ser un problema Por el tema de pequeños detallitos Voy a comprar esto Aunque de principio tengo, ¿verdad? Sí que tengo No voy a comprarlo El carbón, espérate ¿Qué pasa aquí? Vale, estamos en déficit Se va a quedar así Vale Tengo hambre No hay comida suficiente Ah, es aquí ¿Veis? Es aquí, ¿verdad? Sí, es aquí Vale, entiendo que al hacer este mercado La gente traerá aquí la comida, ¿no? Oigan, ¿cómo está bajando esto, tú? Está bajando esto Que te cagas Vale, vamos a quitar las casas pequeñas ¿Dónde coño están las casas pequeñas? Que no las veo, tío Aquí Fuera Fuera Necesitamos que se pongan ya a trabajar en todo ¿Esto qué es? Que se usa de... Fuera Allá el bañil Este de aquí no cumple ninguna función Fuera Vamos a quitar cosas Ya de que no nos sirva absolutamente nada Trabajadores Al final no tengo ejército O sea, es tontería Este si puedo quitarlo Voy a quitarlo Esto puedo derribarlo Pero no me va a dar nada, diría Vale, esto se está subiendo ahora Vale, hay que crear aquí ya el mercado Tienen que priorizar el mercado Los cojones, este mercado Vale, está subiendo igualmente esto Vale, baños públicos Es un problema grande Claro, es que Mi problema ha sido el pensar Que si pongo muchos Baños públicos Va a ser bueno Y sí es cierto Pero no porque está todo en el mismo sitio Por lo tanto Digo, la gente vendrá hasta aquí O claro, que en verdad Esto llega hasta bastantes sitios Si estoy en cuenta Esto llega a muchos sitios Pero claro, aquí no Pero bueno, nada que se haga la noria Deberíamos tenerlo Vamos a ir haciéndolo ya Volta a bajar No, no, va a subir ahora Perfecto Vale, está subiendo Perfecto Me gusta Va a estar subiendo Me gusta Vale A ver, carro de transporte Transporta recursos Entre tus edificios de almacén Vale, esto es para llevar recursos De un lado a otro De momento no tengo mucha idea de comer Así que no voy a meter en berenjenales Vale, aquí vamos a poner este Este Y aquí va a ser el baño público No, aquí vamos a poner Bueno, aquí voy a poner Ya que he gastado esto Joder, si no me si gasta esa mierda Un depósito Un depósito De aquí saco cositas Es que es caro ¿El baño público? 125 No, tengo que construirlo por cojones En vez de una cosa Voy a hacer el depósito igualmente Voy a hacer el depósito Y luego ya iré ahí Y puedo sacar ramificaciones ¿Sabes? Bueno, en verdad lo puedo hacer Por este lado No hay problema No hay problema Ya sé cómo hacerlo Ya sé cómo hacerlo Pero justamente aquí Voy a ponerlo justamente ahí Y esto daría efecto Claro, esto da todo Es que es muy grande El baño El tema baño está muy bien Vale, venga En principio con eso Solucionaremos otra cosa Vale Eh, perdón No estaba dándole Ahora sí El tema de la comida Es un problema Vale, este ya es el que ha muerto Morieron de hambre Bueno La vida es dura, amigo Vale, tema casas Más casetas Claro, que tenía que destruir Todo de un lado Y llevarlo para otro Y vuelve Me cago en su padre Casas de comida ¿Qué es lo que ocurre aquí? Claro, almacenes están llenísimos de madera Porque la madera es que es un Es un no parar Pero además a ver si es que hay Cositas que se han dejado Hacer tema de comida Tres pesquera Es que no podemos dejar eso, tío Vale, vamos a meter A Todo el tema De comida Más de lo todo Claro, es que de carbón No se está haciendo nada Pero el carbón ¿Cómo va el carbón? Bueno Va, va ahí Va, bueno XD Vamos a meter todo a comida Vale Vale, ahí Venga, ya está Son positivo En el momento que se haga esto Debería estar todo Perfecto Vaya, aquí debería subir Mucha felicidad Toda esta zona debería subir Incrementándose todo Tenemos iglesia Tenemos hospital Tenemos tabernas Tenemos mercado Tenemos baños Aquí a esto sería Sería una locura Hacer esto En el momento que tengamos esto Diría que se va a solucionar Todos nuestros problemas Diría, eh Es que antes de haber creado Las Gente, esto es un problema mío Antes de haber creado Las casas Tenía que haber creado Primero las infraestructuras De De vivienda De vivir Es decir Todo el tema de la felicidad suya Vale Igualmente Aunque parezca muy tal Tened en cuenta que Sí que hemos estado Un episodio Prácticamente sin crecer Ahora mismo estamos en déficit Pero igual Desde hace dos capítulos Hemos perdido 30 personas Sabes En plan Que parece que está muriendo Mucha gente Pero no es tanta gente Realmente como parece ¿Sabes? Vale que le ocurra esto Así que claro Muere gente Viene gente Muere gente Y así Pero al final Pero al final La hemos perdido 30 personas En dos capítulos Bueno a ver Acabo de perder a 13 personas Por 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 viejos Viajitos Pero igual Porque hace falta Pan Vale Se ha ido gente Del reino Eso ya preocupa Pero a ver si se construye Esta puta mierda Por favor Tom 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 ¿Tú como van? Temas de luz ¿Por qué? Temas de Virulencia de la peste Y tan pescadito Pues pescado tienen para uno Hay gente Si hay gente sin trabajar Vamos a crear aquí Una Esto de pesca Perdón Aquí Perdón No Era aquí Aquí se hace pesca Una Y me voy a crear otro No puedo crear más Ah me falta hierro Bueno pues se llevan Para otro lado Tocatón Tocatón Bueno que crea En un momento Vale es que me estoy tirando Toda la piedra para acá De hecho toda la piedra Y en lo que pueda Hago comida a tope para acá ¿Qué pasa aquí? Vale va a suponer que nada Venga 38 Vamos Venga venga ¿Qué le queda? Vamos hostias Vamos Trabajen esclavos Perdón Que no son esclavitos Más o menos Vale esto podría juntarlo Ya están todas ahí Las almenadas hechas Aquí luego crearemos Las alberallas Pero de momento no Porque necesitamos ahorita Vale Venga 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 Que se construye esto La felicidad Bumba Hacia arriba Mira todo el pescado Podemos coger de aquí Bill Booth murió de vejez No sé quién es Bill Booth Pero no me alegro Venga hombre Vamos Joderle Que me está haciendo Perder todo esto Hemos perdido ya Más o menos Unos 40 o así Porque empezamos En 5.58 Si no recuerdo mal Hace dos capítulos Venga 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 Claro Que están cogiendo cosas De De esto ¿De dónde coño Están cogiendo eso? Ah De por ahí Por toda la cara Venga Vamos Vamos Si no hay que sacar esto Felicidades a tope Os espero Sí ¿Ves? Porque ahí está mal Y aquí estamos a menos Vale Vamos a ver esto Vale Aquí vamos a vender Simplemente La madera Solamente quiere 12 de madera Me cago en su padre Y ya está De hecho el carbón Se vende a 3 No Me voy a dejar así Comida ¿Cómo vamos? 67 Va a quedarse así Vale Aquí debería llegar todo ¿Verdad? 83 Nada Esto va lentito Es que van recogiendo De todos los De todos los almacenes Repartidos por el pueblo O sea Por las ciudades Vale Venga Vamos Vamos Ahora ya está Ya con esto que llegamos ¿Cuántos tiene cada uno? ¿Dos de piedra cada uno? Chicos Es que a ver Si cada uno va cogiendo Dos piedras No me jodas ¿Sabes? No me necesiten Diez horas para hacer esto ¿Cómo va esto? Cara Que son otras tantas Ya mira tú Bueno Es lo que hay ¿No? En tuyo Es lo que hay Mijo Vamos a hacer una cosita Que este barco En lugar de coger 50 Que coja 25 ¿Vale? Para que ellos puedan tenerla igualmente Este Descargar Cargar Nada Este me está atacando ¿No? 25 25 Esto es para los Para los que cogen de allí la piedra No tengo que sacar tantas piedras Y no lo puedo construir allí Vale Está subiendo esto ¿Vale? Vale Sí porque se ha construido ya este ¿Verdad? Exacto Esto hace subir la felicidad Vale ¿Cuántos? Madre mía 27 vikingos La madre del señor 27 oleadas O sea 27 barcos vikingos ¿Eh? What the fuck Como se ha incrementado todo En un momento Torre barista Esta sí que está disparando Me parece bien Vale Lo bueno es que lo he dicho Estamos haciendo Sí los podemos repeler bastante bien a todos Si los repelamos bastante bien 27 What the fuck Madre de Dios Vale Está subiendo esto Me gusta Vale Más 20 Gracias Saque Uh Eso de los vikingos Ha venido muy bien Otra vez estos pesados Tío No hombre No 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 Voy a crear este en un momento Tío Joder Hermano Va a destruirme en serio La noria No me voy a creer En serio En serio O sea Tío Quiero hacer las paces contigo Que pesadilla eres Hermano Eres muy pesado Que pesado Tío Ah Vale por los baños La madre que te repario Tío No me lo voy a estar creyendo Nah Venga Madre Madre del señor Podríamos hacer un diplomático Mandarlo para allá Y a tocarle la moral Al imbécil Este ¿Esto para qué es? Entrenar a los aldeanos Esto no sé muy bien qué es No sé qué es eso Pues nada Eh Bueno Vale Pues nada Venga Sigue aquí Los baños Al pocete ¿Verdad? Después de 10 horas Aquí construyendo esto Tío Vale Mira Si se van para allá Bueno Me han destruido Vale Me han destruido Y se han ido Para otro lado Hostia Es que no veas Si son La madre que te repario Ah Le han destruido La noria Que son 100 y pico Más loto Y vienen otros 3 dragones Y además dragones gordos Si estos son dragones gordetes Vale Tenemos que hacer ya esto aquí Tenemos que hacer aquí Las mierdas estas Vale No vamos a ser capaces De romper eso Ahí encima viene un dragón también La verdad es que esto Es maravilloso Maravilloso Es maravilloso Vale Esto va a atacar a todo Vale Acabo de caer ese Uff Vale Se han metido en el corazón Del esto Por suerte se han metido Uah Pues la han cagado Si van para allá abajo Nada La acaban de cagar Han ido literalmente Donde más tengo O sea Vale Pues eso han hecho Una gran cagada ahí De hecho Estos se van a retirar Estos se han retirado Vale Ok Pues nada Tenemos que centrarnos Primero en defensa Y luego ya veremos Que hacer gente Vamos a crear Una aquí Vale Vamos a crear aquí Las almenaras Vale Vamos a crear esta aquí ya No queda otra Vale Vamos a crear Esas almenaras y tal Y ya Y luego ya vamos viendo Es que no puede ser normal Que me ataquen todo el rato Por el mismo sitio Y no puede hacer nada Solamente morir ¿Sabes? Como un inútil Pero bueno Vamos a crear ya Todo esto Sí Vamos a crearlo todo Me voy a quedar sin esta piedra Ah mira Por suerte es barato Vale Me falta ¿Qué me falta? Ah perdón Que no estaba puesto Los muros del castillo ¿Qué dices señora? Ah pues ya está hecho Ah pues ya está hecho Vale 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 Ya tenemos este Tenemos este Este vamos a crearlo Ahora por si acaso Es que Lo estoy viendo Voy a defender Esto Y van a venir Por el otro lado Pero bueno He dicho que Vale Te lo digo Al menos han tomado La mala decisión De ir justamente A la zona más protegida De mi esto Que justamente Es la zona sur Sabes esta zona Es muerte Porque tampoco Tengo tanto No parece Vale ¿Qué le pasa a este? Bueno a ver Que no he ido a ayudarte ¿No? Que ahora son destrozos Hostias Es que no me imagino No me imagino El gente De estar en guerra Con dos o tres O sea yo pensaba Digo va Como sea siempre así No pasa nada Va a ser bastante sencillo Pero no hostias Se ha más jodido Que te caga Vale Vamos a ver Cuanto cuesta Re hacer de nuevo Todo esto Porque ha sido La noria Que ha sido 85 Más Pues uno Sí 200 200 de piedra Vale ¿Cómo van estos de aquí? Vale Estos ahora van Más o menos bien Decente Así que voy a Mandarle de nuevo Que vayan a por 50 Este sí Este no es Este es el mío Vamos a que carguen 50 Ahí está Necesitamos piedra tope Vale Vamos a comprar piedra Por favor dime que tienes piedra Tienes piedra Perfecto 125 Nos va a llevar 250 Vale Vamos a venderte La madera Solamente quieres 12 perros Me cago en tu padre Ya está Pero todo demás Vamos a quedarlo así Sí Vamos a quedarlo así Vale Vale Esto ahora se va a construir todo Así que vamos a ir creando ya el tema de noria Ah perdón Se hace falta reconstruirlo 85 Si me cuesta lo mismo Me cuesta 40 125 85 Me cuesta lo mismo prácticamente A ver ¿Qué me lleva? 40 125 85 40 125 85 Si me cuesta lo mismo Yo pensaba que me costaría menos gente Bueno Cuesta exactamente lo mismo tú Exactamente lo mismo Vale Reconstruimos eso Vale Reconstruimos Un varapalo pero Bueno Ay Dios santo tío Se vuelve complicado Yo pensaba que Joder Que no iba a tener tanta duración como tal Pero no Tiene horas Porque si cada vez es Es más fuerte exponencialmente Mira esto como va tú Vale Aquí hemos fracasado Porque no le hemos enviado Aliados Pero bueno Es que tampoco podíamos tío Mira que guapo tiene esto El otro es así El otro es un castillo de mierda ¿Por qué? No sé qué es esto tío Entrenamos al deano Voy a darle a ver qué ocurre Que no sé muy bien qué es No sé muy bien qué es eso Vale Vamos haciendo aquí nuestra Nuestra gran civilización Pero tenemos uno de los Sitios más extensos Porque esto realmente Si se hace cuenta No pueden hacer nada más O sea Esto ya está en el mismo A tope O sea Ya no pueden avanzar más de ahí Desfavorable Muy favorable Este sí En guerra Este hija puta Me cago en tu padre Me cago en tu padre La que más liado Vale Uy la nunca he construido Ah no está en el nello Vale Me tienen que hacer primero Todas las torres Los baños están alborotados Amigos Parece que no Pero lo sé Vale Lo sé Vamos a ir creando ya esto Gente Voy creando más casitas Para que vayan viniendo más Para los cetes a tope Para arriba Vale Para los cetes Que todos sean de los grandes Son veinticinco cada uno Claro Al final te va rentando Más y más Aquí no necesitamos más De este Tenemos aquí los bomberos No, ¿verdad? Ah, sí, sí Vale, están aquí Perfecto Vale, pues nada Que le queda Un ratito Como de costumbre Ha sido duro De gente Tengo que decir Que ha sido duro Madre de señor Vaya He sufrido bastante Lo peor Esto no ha acabado Todavía queda ahí Para arismo Pueden venir Y atacarnos Y pegarnos Igual de fuerte Porque aún no está construido esto Le queda poquito No es cierto Pero bueno No sé Ah, esto es para pararlo Y tal, ¿no? Míralo Si es para parar Sus cosas Vale Vale, ahí están los que están Vale, perfecto Vale, vamos bien Vamos bien ¿Cómo va esto? Está esperando Que espere, amigo Que espere ¿Qué le pasa ahora? Vale, baños públicos Activos Borrados Ah, que no tiene suficiente Suficiente fuerza ¿Por qué? Pero está parado, ¿no? Ah, claro Joder Pero si es que es normal Si es que no hay trabajando gente aquí Bailas norias Es ingenieros hidráulicos Es esto No está trabajando No está trabajando Prácticamente nadie, tío No está Hidráulicos ¿Cómo van a estar trabajando O sea, cómo van a estar llevando agua Si no hay nadie Que lleve agua No hace sentido Necesitamos traer gente Más y más Y más Y más Así que venga Vamos, venga Venga Esa piedrita Aquí va a ser full esto Vale, aquí vamos a meter ahora Una que tengamos 35 Que tenemos otra ¡Vamos! Esa piedra ¡Vamos! ¡Canteros! ¡Mineros! Me lo he dicho Vale, ¿qué le queda? 28 Aquí un porrito No, sigue Sigue sin trabajar Tío A ver ¿Quién es hidráulicos? ¿Y dónde coño han ido? Entiendo que han ido a construir o algo, ¿no? Pero es que hay mucha gente construyendo, ¿verdad? Ahora mismo 60 constructores, tío No me extraña, también, tío Normal que estemos sin gente Es que hay 60 personas construyendo, tío Claro Bueno, al menos yo te digo que están haciendo todo esto Está bien Hemos perdido ahora mismo unos 50 Una de 60 personas Desde que iniciamos hace dos capítulos Pero bueno Esto, creedme, va a ser para bien Vale, ya tenemos Tendremos que tener ya eso De 60 hemos pasado a 50 Y ahora en la que esté esto Se pondría todo bien Han sido tiempos largos Han sido un par de años de hambrunas De sequías De dolor De sufrimiento Pero creedme Seremos el imperio más grande De esta tierra Yo Melo King Melo King me llamo Bueno, sí King Melo O Rey Melo Os lo promete Me está trabajando prácticamente Venga, prioridades 50 constructores Están construyendo todo eso ¿Y tanto tardan, tío? Vale, aquí son 10 constructores Claro, aquí 7 Aquí 7 Aquí otros 7 Aquí tantos Vale, entendible Son 7 Es normal Al final poco a poco Es lo que hay Venga Necesitamos que se termine Ya de construir todo eso Y meter una muy buena base En el momento que tengamos felicidad Como veis tenemos 5, 6, 7 Tenemos 200 y algo De camas libres Para que venga gente O sea, esas 200 camas Van a ser lo necesario ¿Qué era esto? Torre adquirida de escombros No Voy a demolerlo Voy a demolerlo Que no hay nada Vale, diplomático En camino Ahora viene Hace tiempo que no viene el otro Y ahora sí que me interesaría Hacerle una pequeña tregua La verdad De momento De momento Aquí ya no van necesitando Esto Carbón Tenemos que ir ya a hacer carbón Pero claro Como vamos en pérdidas ¿Verdad? Sí Vamos a ver si podemos comprarle Una pena gente Porque tenemos Tenemos bastante Vamos a comprarle 60 180 Bueno Ya está, ¿no? Sí Porque en el momento Que se construya esto Ya los trabajadores Empezarán Pues a hacer sus cositas Vale Hemos pasado De 50 a 38 Bastante bien Porque ya te construyo De este, ¿verdad? Sí Subirá felicidad 30% de impuestos Vale Va subiendo eso Creo la felicidad ¿Cómo va esto, amigo? Uf Joder Estoy angustiado, ¿eh? Estoy angustiadito Vale, a ver qué amigo que quieres Tenemos un mensaje De nuestro gobernante Vale Muchas gracias Por esto se que La verdad es que Muy bien, ¿eh? Esta amiga me cae muy bien Me cae muy bien Esta Esta de aquí Viene otro comerciante O sea, viene otro Otro Diplomático, ¿vale? Venga Hazte ya esto Venga Diplomático Diplomático ha llegado Ha llegado A ver Que siempre tienes cara de extrañillo ¿Qué te pasa? Son aterradores Mi pelo está muy atemorizado A mí también Es difícil luchar contra ellos Al parecer nuestros arqueros No pueden hacerles mucho Tener baristas en torres altas Podría ayudar Esta es buena estrategia Lo pensaremos Así concluye el mensaje Ah, bueno Que querías Vale Ok Querías hablar con alguien Entiendo Que entiendo que querías hablar con alguien Venga A sete ya Vale Ya queda nada de menos Por favor Que no venga otra vez Ojalá pudiera cambiar los nombres A los A los Reyes, tío Va a ser un vikinga Vale Creo que estamos preparados Igualmente Creo Creo No estoy todo seguro Vale ¿Cuánto vienen? Vienen 20 ¿Dónde han venido más? Ah, no Es que van Generándose Joder Justo vienen aquí Donde no tengo nada Tío Son inteligentes Esto está cerrado Bastante bien Vale Van paseándose Mierda Digo Verás como giran Tío Por favor No vayáis a por la noria otra vez Vale 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 El que estén aquí Perfecto Vale Vale Muy bien Vale 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 Perfecto Muy bien Amigos Muy bien Vale 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 Se ha seguido muy bueno Vale Pues ya que estamos Vale Esto ya debería empezar ¿Verdad? Vale Ahora sí De 37 Que han visitado 20 se han quedado Eso es cojones Venga Vale ¿Veis? Ahora ya empieza esto a tener Buena forma ¡Hostia! ¿Cómo atacan allí? Míralo ¿Qué atacan allí? ¡Joder de puta! ¡Joder de puta! Bueno amigos A lo momento de lo que hay ¿Cuánto llevan? 90 Bueno Vale Si vienen aquí Se la pela Vale Bien gente Tenemos una base Más o menos estable Por favor No la liemos Vamos a poner Ahí tenemos Este Este para dragones Viene muy bien Este y este Y ahora que vamos a crear Una balista Este implica un poco De más oro Vale Vamos a ponerlo así De momento Dragones ¡Oh! Más dragones Vale Como veis Ya van llegando mucha gente Eso me gusta ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ahí! Mira esa felicidad Papá Mira esa felicidad Vale A ver hasta dónde llega Ya el tema este De desempleo Vale Perfecto Ingenieros hidráulicos Están a tope Muy bien amigo Muy bien Eh... ¿Dónde? A ver qué tenemos En último lugar Mineros Carboneros ¿Cómo va de carbón? Bueno Vale Tiene que llegar gente Simplemente gente ¡Uy! Lo atú Está atacando fuertemente El dragón aquí Aunque según estoy viendo Está... Lo ha repelido Bastante bien Mira, mira Un regalito Un regalito ¿Qué hice el dragón? Toma mío Regalito Farmeado Pa' mis intereses Vale Ahora sí Vamos a ver todo esto Esto va a tope Menos 78 Vamos a meter ya Que vengan aquí los del carbón Es que está de los últimos Tío Venga Eh... Que venga más gente Vamos gentecita Vámonos Vale Vamos a generar más casas aquí Damos mucho más Vale Aquí va a venir una... ¿Esto qué coño es? Un almacén ¿verdad? Sí ¿Qué pasa aquí? Que todo bien ¿verdad? Vale Igual hace falta pescado Vamos a poner aquí una pescadería Pescadería si no recuerdo mal Preparar y almacenar recursos O sea pescado La entrada es esta ¿verdad? Sí Así es esto Vale Vamos a poner aquí el camino Vale Ahora sí Vale Ahí está Ahí se ha juntado Se me junta el camino ¿verdad? Perfecto Se me junta el camino Esto está estupendo Vale Pues que se vaya juntando ahí el pescadito El pescadito a tope Y vamos a crear más Más de esto Un palacete Uno Dos Este no va a joder bastante Vale Aquí como no cabe por las casas estas Vamos a crear las cabañas Una para allá y otra para abajo Perdón que ponga esto en buen ángulo Vale Este está bien ¿verdad? Sí porque da este 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 casi Y este casi Pero bueno a los que estén aquí les pega Vale Vamos bien Vamos bien gente ¿Cómo va esto? Necesitamos meter ya la industria Ahí está Carboneros ¿Dónde estáis? Carboneros Hacia arriba Por delante de los taberneros Tienen que meter ya a hacer cosas Tienen que meter ya todo eso Vale fíjate Guau Pues está llevando bastante Tema de Pensaba que iba a ser más sencillo El tema de reemplazar La verdad A ver Entiendo que yo podría coger Y destruir de aquí muchas cosas Y llevarlo a hacer allí Lo entiendo perfectamente Pero bueno De hecho vamos a hacer eso Vamos a empezarlo Por los que estén más cerca del castillo Cabaña Toma por culo Aunque estén bien ¿Sabes? Necesitamos de aquí quitar cositas Y esto ya lo haremos con el tiempo Esto también Aunque están bien No importa Vamos a quitar ¿Esto qué es? Almacén pequeño Tenemos que crear almacenes Entiendo Vale Vale aquí yo creo que va a ser La zona de las Está todo bien ¿Verdad? Sí Vamos a ver un segundo y este Perdón se ha quedado pillado Está todo bien Aquí podríamos incluso hacer Una pequeña torre Así de esa De emergencia Es que esto también tendría que organizarlo No me llega más ¿Verdad? Bueno porque vayan haciendo eso Llegamos comerciante A ver que tienes Vale y me hace falta De momento vender madera Solo vende Quieres 24 Bueno Bueno hemos subido una gran crisis Lo que recordaremos como Uy espérate que viene aquí a atacarnos El imbécil este Vamos a ver como reaccionamos Ante ese ataque ¿Vale? Al principio tenemos Creo que todo bastante bien Eso creo ¿Puedo comprarle algo? No Vamos a guardar el oro que tenemos Un poquito Vale ¿No viene para acá? Vale sí ¿Dónde va? ¿Ves? Como van volviendo los puntos débiles ¿Eh? Se va a poner aquí No va a rodear Vale Mira vamos a ver si son capaces De hundirlo No sé que vida tiene el barco A él Oye mira la vida que tenía el barco Tenía nadie menos Es que mira donde atacan Vale aquí Es que va por los baños Tío Acabo de destruir la noria Que locura O sea como van literalmente A joder Tío Dime No lo van a matar a tiempo Tío Vamos a hacer una cosita Vamos a quitar de aquí casas Esto es el palacete ¿Cuánta gente hay aquí? Viviendo Ahí ya está a tope Vale Todos estos de aquí Vamos a quitar estos de aquí Lo destruyen ¿Verdad? ¡Uala! ¡Uala! ¡Venga! ¡Vámonos! Es una locura de gente Es una maldita locura Vale Van a romper este Van a romper este también Que es el palacete ¡Qué locura! ¡Qué locura tío! ¡Qué locura! ¡Qué locura tío! No sé que para de cargarme Pues son solo una Es una Y dos Y ese no llega prácticamente Es demasiado Lo que tiene que aguantar este ¿Este está pegándole? No Bueno Al menos cuando Cuando pega este Sí que le pegarán más ¿Este le llega? Este sí que llega Este también llega Se cargarán en ese No, no se lo cargan de milagro Me parece No se lo cargan de milagro Vale Pues tenemos que construir aquí ¿Qué cojones vas aquí? ¿Cómo que se encendía una torre? La apagan, ¿no? Ocho Siete la apagan Sí, sí Vale Pues ok Ok Como diría Bar Simpson Por ejemplo Vale Pues nada Tenemos que crear más por aquí Vale Aquí va a ser esto Vale Pues tenemos que crear esto aquí Esto va a implicar Tener que Invertir aquí Más Dinero Más Oro Pero bueno Vale Bueno Tenemos que recrear esta noria igualmente ¿Cuánto era? Podemos reconstruir la noria Sí Pero No nada más Son 125 Te digo Qué locura Como ataca este señor La verdad Como ataca este señor Mira ese Mira Pum, 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 pum Vale Sigue atacando el imbécil Por suerte Está en una zona bastante bien defendida Nada No llega a ningún lado Muy bien Muy bien amigos Vamos a crear bien este camino Vale Ahí estamos Vale Obviamente Como se mete gente a construir Pues eso Vale Dejamos de tener por otro lado Vale Vamos a hacer una cosa Eh Un capisino murió de hambre Comida reciente Entiendo que es por esto Vale Vale No puedo hacer otra cosa Pero claro No puedo seguir construyendo Porque en el momento que construya Ocurre Esto de aquí Que hay actualmente 40 constructores Están bastante bien Aquí sí que podría crear una torre Perdón Aquí la tenemos Vamos a hacer esta torre más grande Para que prácticamente coja todas las islas Eso Vamos aumentando Ahí que aumente Que aumente Vale Este va a morir Esto es bastante bien Vale Si acaso Tendríamos que hacerlo Vale La siguiente defensa Va a ser aquí Eh O sea Porque por aquí No No lo dudo La verdad Hay demasiado Este Ajá Uff Es que la idea Es muy inteligente Tú Espérate que se nos Se nos abrota Tanto Hola amiga Buenas tardes ¿Qué tal? Puedes ver más recursos Yo te digo que sí Ya los barcos Que entiendo Que quieran Hierro Sí hombre Lo que tuviera Venga Hasta luego ¿Este que quiere? Hola ¿Qué tal? Quiere Y si éramos construir Una carbonera ¿Podrías ayudarnos? Hostia La felicidad tú Excelente Gracias Crea un obsequio En tu salón de diplomacia Vale Tenemos que construir Un salón de diplomacia Ni lo creer La verdad Vale ¿Qué ocurre aquí tío? Comida ¿Qué cojones tío? Voy a seguir quitando Casas aquí Las cabañas Toma por culo Cabañas fuera Fuera Todo lo que se haré Por aquí Escombros fuera ¿Qué es esto? Me hacen pequeño Está lleno Guarda forestales Este guarda Vamos a quitarlo ¿Verdad? Ah No hay más nueve solo Voy a quitarlo De hecho Voy a quitar todo Bueno Guarda forestales No No puedo quitarlo Claro Brigada Antincendio Dígame Bueno Si hay más Casetas Albañil Vale Se está Llenando la comida Entiendo que es porque Se han roto los almacenes ¿Verdad? Sería que sí Se han roto los almacenes De la comida Me gustaría saber Cuántos almacenes Hay tío Es por eso Que se Es por eso Por la comida Porque como tal Comida tenemos bastante Claro Comida tenemos bastante Pero no para esto A ver Vale Por aquí vamos a meter Por aquí otro almacén Aunque realmente almacén Aquí no creo que sea Pero vamos a hacer una cosita Tenemos por aquí Una zona fértil ¿Verdad? Es todo esto Hay que ampliar Todo esto A zonas fértiles Hostia 28 Como cae tú Hostia Todo por los almacenes Que han destruido Los imbéciles Una herrería Que casi está Medepocha Está trabajando gente Los molinos Los molinos no ¿Qué es esto? Molino de viento No es si cuesta 35 de piedra Vale Va recuperándose ¿No? Vale Hay peste Bueno hay peste Porque no se ducha No me traña Vale Eso os ataca No pasa nada Esto me va a incrementar La moral No sé si va rápido Tú No lo atacan El tato Vale Sí Está cayendo Por favor Dame moral Está subiendo Pero igualmente Hay mucha escasez De comida Tío ¿Qué cojones? Claro Es que se está No Es que no entiendo Si hay comida Tío Estamos cayendo Que te cagas 23 Nada Está cayendo Que te cagas Tendencia 22 Va a seguir bajando Voy a bajarle Para que esto Sube un poquito 26 Joder Me está preocupando Que te cagas Gente Se nos va a hacer El capítulo Bastante largo O sea Bueno Bastante Un poquito Más largo De normal Tenemos aquí Serios problemas Tío Serios problemas Vamos a quitar Todo esto Y aquí vamos a hacer Zonas de granjas A tope Dime que sube 22 Escasez de comida Es por esto Tío Lo voy a quitar De aquí Demolemos Que se vayan Por otro lado Tenemos muchas casas Vamos a mirar Los que nos están dando Problemas Los quitamos Totalmente absurdo Quitamos O sea Si nos da problemas Para qué O sea Estamos ahora mismo Haciendo la civilización Allí Para qué Traerla O sea Para qué Mantenerla aquí ¿Sabes? ¿Esto qué es? Una cabaña Tomad por culo ¿Qué da problema? ¡Ea! ¡Desterrado! Me le va a seguir subiendo Me gusta Hostia El loro Claro Tenemos que quitar Bastante de aquí El tema del granero Granero pequeño Tenemos un mutonazo Granero Tantos vacíos Tantos graneros vacíos Tienes todos Invasión vikinga Son a siempre vista 23 Aunque van a ir sumándose Sigue bajando Tío Escasez de comida Vamos a crear Más granjas A punta pala O no va a ser Por las granjas Va a ser por esto ¿Verdad? Industria Trabajadores de molino Estamos a llevarla Para arriba Trabajadores de graneros Industria pesquera Estibadores Constructores Mineros Tareas de castillo A tope para arriba De hecho vamos a quitar de aquí Cosas como por ejemplo Médicos Almaceneros No podemos dar prioridad Almacenes Cuando no se está recogiendo Nada Voy a poner aquí De lo último Mal cositas Horticultores Está bien Solo hay Granjeros 73 Si aún así Toma Venga Sigue faltando Horticultores Vamos a meter más Sí A ver cómo debería cambiar esto Al momento que se ponga Vale Tendencia 26 Vale Esto va a seguir subiendo Eso creo Tendencia 16 Hola ¿Qué dices? Solo La comida Hola Tuve el oro Madre de Dios Gente Nos vamos a pique Nos vamos a pique Ya podemos empezar A vender esto Nos vamos a pique A ver Palacete Cuantitos en el hogar 51 Tienen aquí la felicidad Vale Ah no la veis Ah bueno Salud Bueno Vamos a ver ¿Qué es lo que tienen? Son los que están Dos despochos Tío ¿Cómo es posible Que tenga 16 de felicidad? Simplemente tengo En todos los que estoy Viendo más de 50 y pico Tío Necesitamos crear La noria Esta Claro Aquí han destruido El puta acueducto De los huevos Tío La madre que me repario Tío Qué complicado es Esto Vamos a Vamos a poner aquí Alguien para trabajar La noria Tiene los hidráulicos Tío Hay 15 Creo que es más insuficiente La verdad Demolemos Esto va a demolerse Va a demolerse ¿Cómo sigue esto? Vale Ahora sí Tendencia 45 Joder Es que no entiendo Cómo ha bajado tanto eso Bueno A ver Lo entiendo Pero no me cuadra Tío Sigue subiendo Va Me ha bajado bastante Hemos tenido que destruir Bastantes casitas Lo que tenemos Un ritmo ahí De crecimiento Bastante Pues que iba a colapsar Al final Gente Vamos a quedar por aquí Este creo que es El sexto capítulo Así que Muchas gracias a todo el mundo Y nada Nos veremos en el siguiente Con más y mejor Y espero que en el siguiente Pues sea todo mucho mejor La verdad Bueno vamos a esperar A ver qué tal Esta oleada vikinga Que en principio Creo que va bastante bien ¿Han destruido esto? Ah no Que simplemente está Un poco Vale Vale Qué tal esta oleada Esto Vale Se va a mantener ahí Vale Vale Esto es el cuartel De momento Voy a quedarlo Más que nada Por tema de recursos Que he gastado Estos están bastante bien Estos aquí deberían generar más Para eso vamos a generar Tenemos que hacer más comida Vamos a hacerla ya de hecho Vale El tema de Todo el tema de los huertos Y tal Vale ¿Cuántas panaderías hay? Me gustaría saber ¿Cuántas panaderías hay? Hay panaderos A ver si lo puedo ver Bueno vamos a ver La mitad se activó Malista Bomberos Si no existe Pesquera Taberna Herreros Lotecar Constructores Mineros Es que no está No existe eso No existe eso Tarea sin cubrir 207 Que no sé Que extraño Tienda a bajar Vale vamos a Vamos a crear más de otras cosas ¿Cómo va la comida? Trigo Vamos a crear más de pescado Hay un porno y medio No entiendo como siga habiendo más Pero bueno También siento que hay mucha gente Entiendo que sea poquita cosa Aquí perdón Choza de pesca Vale gente Me despido Un placer Mañana que más y mejor Adiós Hola amigos He hecho un pequeño inciso He hecho un pequeño corte como tal Por el hecho de que Se ha vuelto imposible Volver a tener todo Vale en plan Pensaba que si que podría haber hecho Eso que quería hacer Que era de Redistribuir todo Pero Una vez que se ha iniciado como tal Toda la cadena De todo Es imposible Vale llevo un rato Llevo unos 20 minutos 25 minutos Intentando hacer Que todo vaya bien Y me es incapaz Vale como veis abajo Han empezado a Irse la gente Ha empezado a morir Y es en plan No tiene sentido O sea tengo Ahora mismo No pero por ejemplo Tengo 2000 de esto Tengo Tengo de todo prácticamente Vale que ocurre Que la gente se ha ido oyendo Ha ido generando el tema de caser El tema de tal Y entonces me es imposible Por lo que esto es No se puede hacer nada No lo siento mucho Pero no se puede hacer nada La verdad Llevo intentando un rato largo Ya tengo todo esto perfecto No se que Está construyendo esas cosas Pero nada Es como que no avanzo Yo no avanzo la verdad Por lo que No se La verdad Igual es el ultimo capitulo Seguramente sea el ultimo capitulo Aquí Intentaré Recuperar todo esto Pero nada Si puedo que no puedo Pues lo siento mucho Pero llevo lo dicho 20-25 minutos Y no avanzo He llegado a estar Incluso en 2 o 3 de felicidad Y he dicho Wow Pero bueno gente Nos vemos Adios No se si era Yo creo que será el ultimo Pero no lo se Vale Adios